Durante esta semana Protección Civil ha registrado cuatro incidentes de personas que vacían el gas LP en estado líquido a alcantarillas y cauces de arroyo, lo que podría provocar explosiones o incendios, siendo la tubería una inesperada bomba de tiempo, lo cual ha provocado la evacuación inclusive de un jardín de niños. El director de Protección Civil, Alan Álvarez, nos explica más detalles. Hemos tenido en el transcurso de esta semana cuatro reportes sobre gente que ha estado vaciando los residuales de los tanques de gas creyendo que es agua. Esto se tiene o se creó una falsa expectativa tanto en las redes sociales como en algunos medios de comunicación donde hubo gente que se quejó que las gaseras estaban llenando los tanques de gas con agua y que por eso les daban menor cantidad. Pues esto es completamente falso, eso que están vertiendo a las alcantarillas o a los arroyos es gas en estado líquido, sí, y pues nos está generando conflictos. Lo peligroso de esto es que ya tuvimos que evacuar una guardería completa hace unos días precisamente porque a alguien se le ocurrió vaciar este líquido a la alcantarilla, hubo que lavar el drenaje en coordinación con Zapasma y con servicios públicos, con el cuerpo de bomberos, durante casi cinco cuadras a la redonda de donde se encontraba este sitio. Alan Álvarez manifestó que no hay que vertir el líquido de gas LP a las alcantarillas, ya que el riesgo de explosiones en las tuberías es muy grande. La alcantarilla es muy grande porque se gasifica al momento de que lo vertemos y puede ser que a dos cuadras alguien arroje una colilla de cigarro o cualquier fuente de ignición a la alcantarilla, entonces podemos tener un riesgo de explosión. Nuestra recomendación es, si tienen alguna duda sobre el manejo del gas LP, se acerquen a la unidad de protección civil. Si tienen duda con el manejo del tanque de gas, nos pueden hablar, podemos acudir con ustedes y darles la asesoría directa al ciudadano. El director de protección civil pidió a la población denunciar cualquier persona que se sorprenda vertiendo gas en las alcantarillas. Se haría creadora una falta administrativa, eso es un hecho y obviamente tendremos que hacerle las recomendaciones necesarias. Para el sistema de noticias de TV Independencia con imágenes de Juan Pablo Fiscal informó Juan Alarcón.